Ya hemos visto aquí cómo actuar cuando el permiso ha sido activado o ha sido denegado. Hay una tercera opción que es cuando el usuario lo deniega por primera vez. El sistema nos da una opción extra de mostrar cierta información para terminar de convencer al usuario de que debería activar ese permiso. Esto se hace llamando a una función que se llama ShushowRational y vamos a enseñar cómo utilizarla aquí. En vez de hacer aquí el IsGranted directamente, como tenemos una tercera opción, vamos a utilizar un When. Recuerda que te expliqué esto en el primer vídeo sobre Colding. Bueno, es una expresión que nos permite identificar varias ramificaciones. Entonces vamos a hacer When IsGranted. Haríamos PermisiónGranted. Si no, When should show RequestPermisionRational, hay que pasarle el permiso, que normalmente sería el mismo de antes, el Manifest.Permision.AccessCodeLocation. Entonces podemos mostrar Should go RequestPermisionRational. Y para el último sería Else. Haríamos Permisión, el borrado PermisiónDenied. Deny. Con esto cerramos el When. Y haríamos el Show del Toast. Con esta función normalmente lo que te digo es eso, que cuando pasemos por aquí mostraríamos cierta información al usuario, un diálogo o algo así, indicando por qué necesitamos ese permiso para terminar de convencer al usuario de que es importante que lo active para seguir con el funcionamiento normal de la aplicación. Y vamos a volver a ejecutarlo. Lo que voy a hacer es borrar la información de la aplicación y reiniciar. Esto es con un plugin que se llama adb-idea, pero podrías borrarlo manualmente y volver a instalarlo. Y con esto, si lo denegamos la primera vez, nos dice que deberíamos mostrar el rationale. Si volvemos a ejecutar esto y lo volvemos a denegar, ya pasaría por el PermisiónDenied. Es como que el sistema nos da una segunda oportunidad para convencer al usuario de que lo acepte. Si ya lo vuelve a denegar por última vez, ya no se volverá a pedir. Así que que sepas que existe esto. Yo en este ejercicio, en esta aplicación, lo voy a ignorar por defecto, pero que sepas que tendrías esa segunda opción de que el usuario lo acepte dándole esa información extra.